bueno hola qué tal amigos cómo están muy pero muy buenas tardes el día de hoy nos vamos a ir un lugar super hiper mega especial que todo el mundo ha ido dile a dónde nos vamos elegancia y poder nada ahorita estamos esperando el carro estamos en la avenida los incas con universitaria y qué carro tenemos que tomar el rápido el 5 que nos va a llevar hasta vía maría del triunfo y tenemos que bajarnos en maría auxiliadora y llegamos a nuestro destino así que nada esperemos el rápido frente a la mano por favor cuántos minutos tengo cuando hay adelante atrás hermano tranquilo mi carnal todo tranquilo sin operativo sin nada ahorita estamos libres dile a dónde nos tenemos que llegar para para ir a buscar el rápido el rápido la número 5 es rápido mi carnal ese si te lleva pero como dice su nombre el rápido y el que ya y el que toma rápido pasa a la gran final ya no pasan la sentencia ya no pasan la sentencia ese se va como el rayo no más nada chévere gracias no veo no hecha pues hecha no sea tímido el rápido le pasa por ahí está ese es el carro que tenemos que tomar ese no va a llegar a vía maría del triunfo vamos nos encontramos con el gran John mano este disculpa me podrías indicar más o menos cómo llegar acá a la entrada a Cusicay ya primero tienes que bajarte en la entrada de San Gabriel ya que está en San Juan de Miraflores y vía maría del triunfo San Gabriel se llama y de ahí qué combi tomo mano como que la mía como que la mía como que no se ve mal privado mano chévere gracias por traerme lo máximo lo máximo chévere y abuelo mío nos encontramos en Apusicay este la combi nos trajo bueno la verdad es que sí nos encontramos cerca a dos horas aproximadamente Apusicay ahí la gente está caminando la gente ya está subiendo y regular gente así que nada vamos por ahí vamos por ahí que es eso señora que está bajada la tranquera que no es la tranquera para cerrar que no pasen el carro pues hasta acá llegan carros señora claro vienen pues quieren pasar nosotros no lo dejamos por motivo que esto es una zona privada mmmm si ya 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 esa es la cosa joven sus platanos se desacabaron señora se termino los platanos se termino por los famosos platanos de ustedes señora como se llama señora yo soy Berta Sánchez Berta Sánchez un gusto señora verla igual manera ustedes ya señora que nos vemos que le vaya super igual manera para los otros platanos pero señora yo voy a traer la carga de platanos que no vengan ni más ya listo señora hasta luego chao ya tenemos casi media hora caminando media hora será 20 minutos y estamos cansados de verdad miren como corre el sudor por mi frente Andrea se quiere dar la media vuelta me dice ya cancela Pusica y nos vamos a comas me dice bueno amigos creo que nos falta como que 40 minutos ya para llegar a nuestro destino final y acá nos hemos encontrado con estos tachitos de basura así que por favor les pido no es más no les pido por favor háganlo simplemente su basura métanlo ahí por favor hace el ejemplo amorcito para que vean todos estos burros que están acá mirando que botan su basura en la calle y ahí está perfecto así es que botan su basura en los tachos no ensucien de lugar que está bien limpio la gente que vive alrededor lo mantiene limpio así es que por favor no vengan a botar su basura amigos acabamos de encontrar a un ciclista que es warrior viene hermano viena no me hizo caso está concentrado que warrior ese pata de verdad está concentrado que loco de acá no vamos a salvar las manos hay estos lavatorios bueno estas tinas o bidones y acá nos vamos a lavar las manos no trago? no hay agua está excelente excelente claro aquí tenemos cervezas más frías que tu ex nooo por fin acabamos de llegar a sus bares después de casi 2 horas de caminata por fin acabamos de llegar al fin llegamos acá a la cabeza del inca ahí está ahí está por fin llegamos está toda la gente atrás elegancia y poder por fin llego bueno amorcito coméntanos que es lo que nos tienes por favor apu sikai proviene de dos palabras que he hecho la miércoles apu montaña y sikai subir ah excelente amor montaña subir pues no? no no entonces qué significa? montaña sagrada montaña sagrada ah mira no buena información buena información bueno amigos le vamos a dar unas pequeñas recomendaciones antes de llegar al cisne y al migrador es que por ejemplo vengan con zapatillas para pelotear no sé que zapatillas para tequear porque yo vine con mis zapatillas adidas con las que me voy a visitar no están destruidas totalmente destruidas alguna otra recomendación? montaña bloqueador montaña bloqueador montaña 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 Ya bueno amigos, ese cisne que está acá hace referencia al ave que se llama Huachay, que es un ave salvaje que merodeaba por acá, por estos lugares de acá, e incluso se dice que participaba en rituales incaicos, o sea, no crean que he leído ni nada, nada, así que nada, ya llegamos hasta acá, de verdad ha estado super y promedio, ha sido fantástico, lamentablemente hemos tenido que desonetar el micro porque está fallando, nada, vengan temprano, traigan su polera como Andrea, por favor, traigan bloqueador porque también nos hemos quemado de verdad, traigan doble polo, traigan bastante agua de verdad, porque hemos comprado como 8 botellas de agua de verdad y nada, nos ha faltado incluso, así que nada, vengan temprano para que se vayan temprano, acá ya está todo oscureciendo, no parece, pero ya todo se está oscureciendo de verdad y creo que va a ser un poquito peligroso bajar esta hora. Ya hombrecito, ¿qué pasó? ¿qué me querías contar? Sabían que de cada 10 personas, 5 son la mitad. Bueno amigos, nos despedimos, nada más, espero que les haya gustado el video, ha estado muy super hiper che, de verdad, nos encantó, el colchón de nube lo vimos desde abajo y acá arriba es otra cosa, de verdad, no hay palabras para describir todas las emociones que nosotros sentimos al llegar hasta acá arriba, muy cansado, de verdad, hemos sudado y nada, nos vamos, nos despedimos, espero que nos vemos, ya nos vemos en el próximo video, pues, ¿no? Nos vemos, oye, sí, chao, chao, paa.